Bueno, Luca, contanos de esta victoria, de este clásico, ¿no? ¿Cómo fue la victoria? Sí, no, se le hizo fácil del vámono, de la gatera. Salió punteando y medio que hicieron arrimar el bebé. Medio cuando lo busqué, despegó de vuelta. ¿El caballo se sintió bien, sí, en el partidor? ¿No hubo problemas? No, no, bien. Bien. ¿Cuándo supiste que ya la carrera era tuya? ¿En la suelta nomás? Sí, él siempre muy soltador, seguro para las puertas. Y no nos regala nada abajo, después arriba se la aguanta. Bueno, contanos del caballo, el caballo de lobo, soy Tito, contanos algo. Viene una racha buena, me invito con seis carreras, siete me parece. Y ahora, ahora que viene, ¿cuál es la próxima? Y no se sabe, ahora oferta tiene de todos lados. ¿Has venido a correr a Torquimbo? No, la primera vez que ven. ¿Y te gusta? Sí, muy lindo el lugar. Y bueno, ganar acá no es fácil. No, no, seguimos kilómetros, valió la pena si hay tantos kilómetros. Bueno, felicitaciones, muy amables. Yo que soy Tito, ahí estamos, aquí en el club y social de las sierras de Torquimbo.